Señoras y señores, los invitamos a nuestra subasta del día de hoy. En nuestra primera subasta tenemos un dinosauro que nos vamos a compartir. El Dilephosaurus. Un dinosauro con unas crestas enormes en su cabeza. Y ese collarín que le pusimos en su aden de Clamidosauro. Así es. Como Chujuleto. Además, bueno, tenemos también escupe veneno. Y bueno, es todo lo que se puede hacer. Y, por suerte, veneno es paralizante y se comió el gordo en la primera película de Jurassic Park. Así que quiero que era nada más por eso. Yo, 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 yo. A la bestia. Bueno, que se lo lleven todos a la vera. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. No puedo sacar el chocolate maldito, o sea. Ando, a ver. Listo. Listo. Ya está, amigo. Para la siguiente subasta tenemos a otro dinosaurio. El Anquilosaurus. Un dinosaurio acorazado del Perú de Cretácico. Que tenía además una cola. Este dinosaurio era un tanque viviente. ¿Qué lo quiere? Está bien, está bien. Está para todo, está para todo. Ah, ya. Ya, ya, ya. Dinosauros vendidos acá.